El otro día, chavales, os enseñé un vídeo donde os mostraba mi nuevo equipo para FUT Champions. La verdad es que, por lo que decíais en los comentarios muchos, pues el equipo no os acabó de gustar del todo. Ya sea porque no hay mucha química o porque, por ejemplo, Cross es verdad que no es lo mismo tener a Cross que tener a Gullit o a TheJongDotty, chavales. Pero es lo que hay, no tenemos tanto presupuesto. Pero, chavales, para ser tan malo el equipo, fijaos cómo hemos empezado este FUT Champions, ya que vamos 7-0 ahora mismo. La verdad, bastante buen comienzo, chavales, vamos 7-0 y en este vídeo vamos a intentar dejarlo en un 10-0 o así. Y vamos a jugar efectivamente con este equipo, amigos. Mirad aquí las estadísticas de este chilo inmóvil, 11 partidos, 9 goles, 8 asistencias. O sea, para que veáis si el equipo no me va nada mal, chavales, aunque no sea del todo bueno. Resumen del FUT Champions otra vez. Siempre igual, nunca llego al IC3. Y ojito porque ya nos colocaríamos con un 8-0, chavales. Vale, equipo aquí, liga italiana mezclado con Premier, mezclado con liga francesa. Chisocó normal, Walker normal, perfecto. Chavales, me gusta este equipo. Os lo digo, amigos, hay que mantener como sea ese resultado de derrotas a cero. O sea, hay que intentar no perder ningún partido en este vídeo. Ya os digo que el objetivo de este vídeo va a ser sin perder ningún partido, amigos. Uh, un petit... Ahí van para Neymar. Ven, Jeder. ¡Waah, no! Se me va por velocidad, chavales. Y se viene aquí el primer gol de Theo Barra Baja, 0-9-8-1-0. Vale, despiste en defensa, tío. Despiste en defensa, la he liado yo. Ya está, amigos, la he cagado. ¡Vamos! ¿Inmóviles? ¡Oh! ¡Pah! ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo de inmóviles! ¡Vamos, hostia, chavales! ¡Waah! Lo he dicho, amigos, que no vamos a perder, amigos. Ahí está, empatamos prácticamente pocos minutos después. Golazo de inmóviles, que por estas cosas os digo, amigos, que es un delantero increíble. Tiene 99 de definición. Y, obviamente, ahí se ha notado que flipas, chavales. ¡Qué reventada! ¡Empatamos el partido con ese golazo de inmóviles, que aunque tenga 3 de skills, ha hecho hoy un regate, que ha dejado a David Luiz un poco en la mierda, la verdad. Lo que toco con Shisoko, ¿eh, chavales? Shisoko normal, ¿eh? O sea, es que no nos puede ganar un tío que tiene a Shisoko normal. El de 81 de media, que es un jugador con 81 de media. Que, o sea, por ejemplo, mi cross tiene 15 más de media que ese Shisoko. O sea, es que... Buena. Vale, 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 inmóviles. Como la aguanta, como la pasa. ¡Cómo se pone a correr! Y va a llegar perfectamente inmóviles, chavales. ¡La clava! ¡Qué paradón del portero, tío! No, me digas que es roja, tío. Vamos, vamos, amarilla, vamos, amarilla. Bien, tío, bien, chavales. Se me ha ido la olla, se me ha ido la olla. O sea, no sé por qué he hecho esa entrada. ¡Y es pelante! ¡Ah, no, falta menos mal! No es la meta. He movido ya a Telestika con un poco para la derecha. Voy a hacer la guarra de poner aquí un jugador en el palo este. La bala en corto, creo. Ah, pues no. Ojito, amigos, ojito, amigos. Madre mía, qué labeguero. ¿Vale? ¡Carence! ¡Oh! ¡Pum! ¡Guau, que tira muy mal, tío! Tira muy mal el Seedorf. Shakiri, 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 chavales, Shakiri. ¡Metemos a Shakiri, chavales! El chocolate suizo del equipo para adentro. Que yo creo que puede dar bastante magia. Ese es Sherdan. ¡Tómala! ¿Vale? ¡No, tío! Me la ha cortado, me la ha cortado, me la ha cortado, chavales. Me la ha cortado. Me va a marcar gol en esta. Me va a mape muy rápido. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Viva! ¡Oh, qué parador! ¡Madre! ¡Qué parada, amigos! ¡Qué parador! ¡Pero cómo se para eso, tío! ¡Mira! ¡Abir Vizca! ¡Pero qué tiraco! ¡Y qué parada con los dedos! ¡Con la punta de los dedos! ¡Viva! ¡Oh! ¡Vamos, hostia! ¡Hazlo por culo, amigos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué bueno es, tío! ¡Qué grande Shakiri, hombre! ¡Es tremendo! O sea, lo prometo es el Shakiri este de la liga de los SBCs de la Premier. ¡Y qué bueno es! O sea, con las dos piernas, cinco de skills, velocidad, fuerza... ¡Y acaba de marcar un gol que ahora mismo, chavales, nos daría la victoria! Ya os digo, todavía es minuto 70, aún queda bastante partido. ¡Otra vez el Mabú! ¡Corre! ¡Pah! ¡Haz así! ¡Otra vez! ¡Párate! ¡Moooo! ¡Sentenciamos, chavales! ¡Ahí está! ¡Tremendo golazo de Kostich revulsivo! ¡Ahora sí que sí! ¡3 a 1 en el marcador! ¡Partido ganado, amigos! ¡3 a 1! Y tenemos ahí ya la octava victoria. O sea, lo que sería ya el 8 a 0 ya conseguido. Pero como digo, el objetivo de este vídeo es claro. Hay que ir a por el 10 a 0 antes de que se acabe este vídeo. ¡Hustias! ¡99 de Bruin! ¡Aguero Toch! Ramos, Militao, Robeson, Kostich, chavales. ¡Qué puto equipazo! Tenemos peor equipo, pero vamos 8 a 0, chavales. Hay que pensar eso. Hay que ser positivos. No hay que venirse abajo en ningún momento. ¡Dos! ¡Oh! ¡Corre Vizca! ¡Que no te pille! 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 ¡Berba Top! ¡Otro Berba Top! ¡Ahí está! ¡En corto, chavales! ¡Está golazo! ¡Inviva! ¡No! ¡Vamos! ¡Inmóviles! ¡Vamos! ¡Golazo de inmóvil, amigos! ¡Golazo de inmóvil ahí está! Minuto 4 de partido, chavales. ¡Qué golazo de inmóvil! Una vez, golazo. La jugada ha sido bonita. Luego ha habido ahí un pequeño rebote. Que la había hecho un poco fea. Pero aún así ha sido una jugada bastante buena, chavales. Con lo cual, 4 a 0. O sea, 1-0 en el minuto 4. ¡Corre! ¡Abajo! ¡Vale, chavales! ¡Vizca! ¡Vizca! ¡No! ¡La han parado con la rodilla, tío! ¡Puto Allison! ¡La han parado con toda la rodilla, chavales! Pero tranquilidad, eh. Tranquilidad. Tranquilidad, porque aquí se puede hacer así. ¡Inmini Tao! ¡O inmóvil! ¡Oh! ¿Recuperamos? ¡Ramos! ¡Ojo! ¡Oh! ¡No! ¡Ramos! Amigos, un segundo gol sería una maravilla. Y vamos a ver si podemos hacer que llegue en esta jugada, eh. ¡Ahí está! ¡Pop! ¡Pop! ¡Oh! ¡Haz así! ¡Oh! 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 ¡Qué brazo! ¡Vámonos! Os lo prometo que, o sea, este fue Champions, estoy jugando que hacía muchísimo tiempo que no jugaba así de bien, la verdad. ¡Oh! Me he cagado. Me he cagado un poco encima, doblete de inmóvil, 2 a 0, la verdad es que no estamos jugando nada mal, o sea, fijaos si estamos dominando pero claramente el partido con nuestro equipo. Vale, ojo, eh. Falta para el rival, chavales, la va a centrar con la dama Traoré. Ahora vamos con De Bruyne Coty. Ahora vamos con De Bruyne Coty. Voy a jugar con un defensa menos lo que queda de partido, chavales, que no me quedan cambios. Con un defensa menos, no, con un central menos encima. ¡Ah! ¡Ah! ¡Defensa menos! ¡Última ocasión! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Aguantamos, chavales! El marcador hasta el último segundo. Así que ahora mismo nos faltaría un partido más por jugar y terminar el vídeo. La cosa es, ¿terminaremos el vídeo felices o enfadados? Vamos a ver, chavales, vamos a ver. Que no sea muy bueno el equipo, que no sea muy bueno. ¡Ojito! Vale, dos cartas normales. Kanté normal, Balan normal, Bambi saca de 84 solamente, o sea, que tampoco es muy bueno. Lo que tiene bueno, eh, Fekir, Blank Prime y poco más, la verdad, chavales. No es un equipo muy bueno, o sea, no es un equipo que sea tampoco una locura. Así que, chavales, vamos a ver si le podemos ganar aquí al partido número 10 a este hombre, eh. Un 10 a 0. Calvo Cage. ¡Qué buena! Ahí, Sergio Ramos. O Cross. ¡Po, octagonazo! ¡Sidorf! ¡Pap! ¡Pap! ¡No me lo creo! Vale, amigos, a ver. Minuto 7 de partido, minuto 7 y tenemos una falta bastante peligrosa. Le voy a pegar con Cross, porque creo que Cross es el que mejor le puede pegar. De los que tengo, sinceramente. Vamos a ver si esto acaba en gol. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido fuera? ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, tío, Martial! ¡Coño, no! ¡Ah! Chavales, no, si tiene Martial de 86 y no voy a sacar, mala cabrón. No, mal cago con Anthony Martial de 86 de media. El Team of the Week Mom en Chessé, chavales. Eso es. ¡Qué fácil! ¡Corre! Chavales, nos metemos, nos metemos, nos metemos. ¡Abajo! ¡Vamos, hostias! Vale, me acabo de dar cuenta de esto, chavales, me acabo de dar cuenta de esto. Bueno, el gol ha sido una mierda, hay que decir que ha sido un poco caca, pero es gol, al fin y al cabo, es lo que hay. Este chaval tiene puesto de insignia de clan, o sea, no, de abreviatura de nombre de club. O sea, se llama, yo no sé, a ver, yo tampoco quiero aquí pensar mal de la gente, ¿sabes? Pero este pavo me marca, el segundo gol me va a mandar callar. No sé, chavales, si nos deberíamos de adelantar a este acontecimiento y en vez de hacerlo él, lo hacemos nosotros. Ahí está. ¡Qué buena! ¡Qué tremenda, qué tremenda! ¡Qué tremenda! ¡Qué tremenda! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vale! Tenemos... ¡Fagón! Fuera de juego, tío, mierda, me he quedado ahí un segundo parado porque digo, es fuera de juego y efectivamente lo es, chavales. ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Madre mía, amigos! ¡Qué time finish en verde! ¡Golazo de inmóvil, qué tremendo chicharro! Es demasiado este inmóvil, de verdad, me está yendo de lujo. De hecho, con este gol nos está dando de momento, ¿eh? O sea, de momento. Tampoco voy aquí a cantar victoria. ¡Vale, Visca! ¡Vale, Visca, que arranca! Cuidado con Visca, amigos. 98 de aceleración. Sube Shakiri para rematar de cabeza. ¡Sakiri! Y la tira a tomar por culo. ¡Oye, Shakiri, tronco! Que sube aquí por la banda izquierda, Marquitos. Que sube por la banda izquierda, Marquitos. Y se le da aquí en corto. Mirad que pase, que no es fuera de juego. ¡Ahí está! ¡BOM! ¡Sí! ¡BOM! 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 Chavales, 3 a 1. Sentenciamos con la asistencia de Rabona de Shakiri. ¡Qué golazo, chavales! El portero aún la está buscando. Pero lo importante, chavales, es que nos hemos adelantado en el marcador ya con dos goles de diferencia. Lo que significa que esto ya es una sentencia total. Así que lo dicho, dejar ahí muchísimos likes, chavales. Y nos veremos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Chavales, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!